Va a sacar la pelota, la mete Carmona, aquí está Vargas, Vargas, ay, vaso, vaso, uy, el salto lo descolocó Andújar, Valdivia que mete y está, al Matías, gol de Chile, lo hizo Matías, señores, Matías Fernández, la Argentina 3, Chile 1, que picardía, eh. La pelota tomó un raro efecto, discute Andújar, que es responsable en parte de este gol, acá, acá tomó un raro efecto, el arquero sale a buscarla, le mete un puño, lo movió en el aire Suazo, pero, ahí ves, Suazo y Zabaleta, la pelota queda apoyando, es gol. Chile consigue tarde, algo que presiona en algún momento del primer tiempo, va con la palma de la mano, eso también, que le quita potencia el puñetazo, hay que tirarla donde se pueda y después reacomodarse. Andújar se equivocó, Chile se lo hizo pagar. Vanega no cerró bien, qué pena, ¿no? Porque detrás de Vanega había un jugador argentino. A ver, ahí va de nuevo, le pega un, un, le pega con la palma de la mano, entonces el rechazo es débil. Bueno, ahí Burdizio era el que no cerraba, pero ya estaba medio jugado, ¿no? Para echarse la culpa, digo, ¡Uy, va!